Hace pocas horas, investigaciones del Instituto AirWatch dieron como resultado que las abejas son la especie más valiosa del mundo. Tal vez el planeta pueda prescindir de nosotros, pero el ecosistema no puede prescindir de las abejas. Ese es otro golpe a la estúpida soberbia humana. El Homo Sapiens, a pesar de la evolución y de ser un ser emocional que razona, como dicen, debe ser la única especie que bebe del agua que contamina con heces, con desechos industriales y plásticos. Es la única especie que prefiere el fetichismo del dinero a toda costa hoy, aunque eso signifique hambre, degradación y pobreza mañana. Las abejas, como otras especies amenazadas, son vitales para el ciclo de la vida. Facilitan la polinización y la fortaleza de la naturaleza. Sin embargo, la polución, los agrotóxicos, las elimina con tremenda y caótica efectividad. El primer ministro del Estado Federal de Baviera, en Alemania, Markus Söder, anunció a mediados de abril que su gobierno promoverá una ley para proteger a las abejas. El anuncio tiene que ver y es consecuencia de una iniciativa popular, Salvemos a las abejas. Recibió el apoyo de más de 1.700.000 bávaros para desarrollar una normativa que proteja a estos insectos. En Europa y América del Norte, cada año se pierde entre un tercio y la mitad de las colonias. Estos resultados han preocupado a los gobiernos de Estados Unidos y a los países de Europa, quienes conscientes de esta situación han puesto a disposición fondos especiales para los apicultores. A pesar de que en América Latina constituye otra de las regiones de relevancia apícola mundial, la mayoría de los países no cuenta con estadísticas, cuando no, de la pérdida de colmenas de la abeja melífera, o sea, la que produce miel. Por este motivo, hay investigaciones llevadas a cabo en el 2017, a través de la sociedad latinoamericana, la primera encuesta para estimar los niveles de mortalidad de colmenas de abejas productoras de miel y de abejas nativas sin aguijón. Según datos facilitados por un millar de productoras de decenas de países de la región, se perdieron alrededor del 56% de las colmenas en Chile, más del 12% en Ecuador y Perú. Brasil perdió el 41% de las colmenas. La Argentina andaría en el 34% de la pérdida justamente de colmenas. Sin duda es preocupante y justamente sería el quinto país de América Latina en mortalidad de estos insectos. Si seguimos en este camino, tendremos que apelar a la frialdad de los drones y el software. En este camino, para que se encargue de la polinización, como anticipó alguna vez el fatídico capítulo de la serie británica Black Mirror, para los que lo vieron. Para ese entonces, ya no tendríamos la miel de ningún sitio. De Jujuy, tampoco. ¡Gracias por ver el video!